Música Al aire con Mario Banemerak, pasan los años y un buen día, usted ya radicaba en Bogotá porque se casó en Bogotá, sus hijos nacieron en Bogotá y se enamoró de Bogotá después del retiro del fútbol. ¿Por qué decidí después de retirarse venir a Bogotá? Porque me gustó la ciudad, siempre me gustó, me fui encariñando, me fui acostumbrando, cuando dejé de jugar fui haciendo cosas con escuela, con empresa y me gustó siempre y yo soy un amante de Bogotá, amo y defiendo a Bogotá a muerte. Y ahí se va vinculando y un día, domingo de 2007, ídolazarte técnico de Millonarios, épocas difíciles para millonarios, con partido de Copa Sudamericana Contranacional en Medellín, lo llaman y lo nombran entrenador de millonarios, ¿cómo fue eso? Me llama López y me dice que me da para ser entrenador y yo le dije, usted es vivo, López, ¿no? Me llama para que yo le apague el incendio, porque como entrenador yo había estado en Chico y asistente y dirigí muy poquito. Dije, total, ahora como usted lo putea, Ana García, ahora tranquilo que yo respondo por todo. Y él me quiso hacer un contrato por un año y yo le dije, no, hasta diciembre, ¿no? Entonces claro, le dijeron, bueno, listo, listo. Y firme hasta diciembre. Pero es imposible decir no. No, es que ese era mi sueño. Todos decían, estás loco, ¿cómo vas a agarrar a Millonarios? Te va a quemar, todos los que te quieren te van a odiar. Y el martes iba a jugar contra Nacional de Medellín. Y yo jugaba el miércoles con Nacional y ese era un domingo. Y yo le dije, no, no importa. Y mi señora me dijo siempre, me dijo, Amalia, tú esperaste toda tu vida este sueño. Y lo agarré. Y ganó en Medellín. Ganó en Medellín y todo, me hacían cinco, ocho, nueve, diez. Y yo decía, bueno, vamos a ver. Además que en Medellín enamorados de usted, ¿no? Claro, me aman. Y yo sabía que le ganaba, Antonio. ¿Sí? Sí, yo sabía que le ganaba. Con un equipo limitado, ¿no? Pero porque paré el equipo como yo quería. ¿Qué les dijo usted a los jugadores que estaban desanimados? No, le dije la historia a Millonarios. Yo me acuerdo que el lunes llegué y Gerardo me agarra. Gerardo estaba jugando en marcador izquierdo. Profesor, venga, esto no... Callate que vos vas a jugar de volante, no jodas. Andate para allá, le dije. Y salió feliz. Entonces, le empecé a contar la historia, le empecé a contar lo que era Millonario, por qué yo estaba en Millonario, no por entrenado, sino por lo que signifique para la institución. Y que usted tenía que ser ejemplo, porque vos sos un fenómeno, vos sos un fenómeno. Vamos a sacar esto, vamos a borrar esta imagen, vamos a ser grande, ustedes van a ser los mejores. Ustedes esto, pam, pam, los motive, pim, pim. Y obviamente hice un 4-4-1-1. Dije, no me van a hacer goles. Y en cualquier momento con Siciliano, que ha andado bien, con Erwin González, con Estrada, con Villagra. Y con Roballo en la mitad, con Gerardo, porque tenía Quintero también. Y atrás tenía un equipo joven, Cuadrado, Gustavo Rojas, Chalo Martínez. Salinas. André Mosquera y Alex Díaz. Y después jugó Salinas acá porque lo echaron a Gustavo. Y yo, pero Antonio, yo me fui... ¿Pues estás hablando de jugadores que salvo Bedoya o están en el ocaso o después no pasaron? No, 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 lo salvé a todos. Sí. Lo salvé, aunque más después uno de esos me falsearon, pero... Y yo llegué a Medellín y yo me acuerdo que bajé a desayunar a las 6 de la mañana y sabía a qué hora subía a la habitación para la charla técnica. Porque vino Siciliano, me acuerdo, y Siciliano se sentó allá. Y yo estaba desayunando. ¿Y qué haces? ¿Por qué estás allá? No, pero sentate acá. Y le empecé a contar toda la historia. Papá, papá. Llegaba el otro, ven y dice, anda, sí, sí, ven ya, así, sí. Y estuve todo el mundo. Y le dije, bueno, vamos a ganar. Este estadio me fascina, así, jugar con todo. Claro. Van a hacer figuras, lo televisan por una cadena importante. Lo van a ver todo el mundo, van a sonar nuevamente y van a ganar plato porque ganaron plato. Y llegas a mis finales de la Copa Sudamericana. ¿No la gana porque se metió el árbitro contra la América? Sí, sí, pero acá la embarramos acá, viste, porque íbamos ganando, perdiendo 2 a 0. Pero yo me acuerdo que me calenté y me fraturé porque le pegué una trompada a un pizarrón y pensé que era de madera y era de acrílico y me fraturé. Porque yo le dije, tanto que jodían para la semifinal y ahora están asustados, se cagaron. Sí. Y entraron en segundo tiempo, dos a dos, y yo había hecho todos los cambios y Gerardo se me desgarra. Ajá. Y se dejaron llevar por la gente y los mete en la contra y los ganan 3 a 2 con gol del Paraguay. Sí, claro, de Salvador Cabañas. Cabañas. Y va allá, bueno, pero allá también el árbitro metió la mano. Bueno, el chileno los metió la mano. Siempre los meten los chilenos a nosotros, ¿no? Sí, sí, el chilenos. En el 89. Bueno, y al siguiente año arranca usted con un equipo que arma usted. ¿Por qué termina siendo tan distinta la historia de Millonarios de 2007 a 2008? Es distinta porque no me dieron la continuidad. Yo cuando llegué en el primer año el torneo ya terminaba y me metí en la Sudamérica. Y en el segundo, cuando yo pierdo con chicos que me sacan, yo estaba, antes de empezar el partido estaba, yo sexto, yo estaba a dos puntos del, no, estaba octavo, a dos puntos del séptimo a tres del sexto, estaba ahí. Sí. Y me sacaron, me sacaron. Yo obviamente cometí algunos errores de indisciplina, pero me sacaron porque yo tenía que pelear con los, mis enemigos eran los mismos dueños del club que quería que perdieran. ¿Todos? Salvo López. Salvo López. Después Reyes y todo, me mataban. García, todo me mataban. Hacían fuerza para que perdieran. Pero como alguien dueño del equipo. Ah, bueno, porque sabía que conmigo no había nada. Conmigo era el pan, pan, al vino, vino. Vos sos el dueño, pero acá manejo yo las cosas. Acá los jugadores los traigo yo. Acá no hay empresario, acá no hay nada. ¿Se arrepiente de algo? No, de nada. De nada. Porque fui honesto y transparente y defendí a mi club. Hoy en día Millos vive unos días muy diferentes institucionalmente. A partir de ahí, ¿usted cree que algún día si se le da a volver a Millonarios como entrenador, pues con el entorno a su favor la cosa es diferente, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa, Antonio, a mí me duele porque cuando yo llegué a Millonarios como entrenador estaban en la olla y los sacé adelante. Con todas las taquillas que hicieron, patrocinadores, conseguimos la marca que hoy tiene Millonarios, para el año siguiente ya había contratado. Todo eso se debió a la Sudamericana. Porque Millonarios volvió a ser un equipo internacional como fue en su momento. Hoy en día es diferente. Hoy en día es diferente. Millonarios, los que dirigen, los que juegan, están tranquilos. No tienen que estar pensando, ¿será que le pagan? A pesar que en ese entonces le pagaron a los jugadores. Buenos premios, los sueldos le pagaban. Esteban Jaramillo, Alex Vargas, David Rodríguez, Amalia Bernal, su esposa, y Vanessa Vanemera, su hija. Laura, Laura. Sí, Laura Vanessa. ¿No es Laura Vanessa, no? Laura Fernanda. Laura Fernanda, sí, señor. ¿Le han dejado una pregunta? Bueno. Usted tiene que escoger tres de sus personajes. ¿Alguien de la casa? Porque si no, lo van a matar con ellos. Amalia. Sí, Amalia. Negro, mi pregunta es, si tú hubieras surgido en esta época en el fútbol, ¿en qué equipo te hubiera gustado jugar en el mundo y por qué? En el Manchester. Sí, Tivo United. Un United, Manchester United. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo la característica para jugar en ese equipo. Claro. ¿Con un Ryan Giggs? Un Ryan Giggs o si no, un Antonio Valencia. Bueno, sí, sí. Los tiempos cambian, ¿no? Porque siempre, yo me acuerdo cuando estoy con selección, todo, siempre me gustó el Manchester por la característica, porque es un equipo que juega y es fuerte y me gusta el estilo de ellos. Y estaría forrado usted en plata. Estaría Salvador Vilar. ¿Qué otro? Laura. Laura, la hija, por supuesto. A ver qué dice Laura. Mi bebé. Bueno, pa, mi pregunta es, ¿cuál es tu ejemplo a seguir? Uy, mi ejemplo a seguir es difícil. Pero, bueno, yo trato de, de todo lo que me enseñó mi papá y mi mamá, dárselo a mi hijo. Que tengan buena educación, que salgan adelante, que los prepare académicamente bien, porque yo no lo pude hacer. ¿En qué está Oscar, su hijo, que fue duramente criticado hace unos días, hace unos meses? Y Oscar lo tuve que sacar del país, por seguridad. Y él ahora está en Argentina y está, va a estudiar, pero está pensando en jugar. Pero hay papá en la casa, ¿no? Sí, claro. Que en algún momento alguien lo dudó y hay papá, yo puedo dar, es que hay papá en la casa. Yo, yo, ellos son mi vida. Sí, claro. Son mi vida y yo doy todo por ellos, pero quiero que, que ellos estén bien. Claro que sí. Quiero lo mejor para ellos. Muy bien. ¿Qué otro? Alex, mi gran amigo. Alex Vargas. Bueno, Mario, mi pregunta es la siguiente. Usted que tuvo la oportunidad de conformar la selección argentina en las eliminatorias del año 86, rumbo a México, quiero que me diga, ¿qué diferencia había en el nivel futbolístico de las selecciones que participaban en esa época a las de actualmente? Yo creo que había una selección que en el 86 todo giraba en torno a Maradona, pero lo que estaban ahí también eran importantes porque sabían la disciplina, había un trabajo de entrenador, un entrenador muy, muy disciplinado, muy táctico y que todo, ellos, lo demás eran todos obreros, sabían su fusión y estaba la magia de Diego. Hoy en día puede ser un poco parecido porque cuando Messi no juega la selección se resiente y todos deben saber que la defensa, los volantes, tienen que jugar para Messi, porque arriba no solamente está Messi, está Güero Higuaín. Otro personaje, le quedan Esteban, Jaramillo y David Rodríguez, uno de esos dos. Uy, Esteban, a ver, mi amigo Esteban. No sé, David, también me da pena con David. No, le toca que le dé pena con alguno. Va Esteban. Bueno, con Esteban, voy con Esteban. Va Esteban, bueno. ¿Es verdad que Maradona pagó una noche en un prostíbulo a todos los componentes de la selección argentina, usted incluido, en una visita a Bogotá y que Pasarela pagó otra noche? Sí. ¿Sí? Sí. No puede ser. Sí. ¿Después del partido o antes? No, no. ¿Eso fue para el 86? Sí, en la eliminatoria. En el 85, sí. Sí, no. Lo que pasa es que hubo una cosa, Vilarro lo dio libre y nosotros no queríamos salir, dijimos, no, los va a mentir, vayan, no, los va a mentir, vayan, no, los va a mentir. Entonces dijimos, vamos a comer pizza. Ajá. Y fuimos a Unicentro y pagó Pasarela. Pagó Diego. ¿Y ustedes iban como Pedro por su casa, o sea, Maradona caminando en... A Unicentro. ¿En Unicentro? Porque estábamos en la fontana al lado. Sí, pero igual que... Y fuimos todos y pagó Diego. No, pero, espare, ¿y Maradona caminaba como Pedro por su casa en Unicentro? Sí, claro, pero la gente no lo dejaba. Y bueno, después Pasarela dijo, bueno, vamos a divertir un rato y Daniel pagó todo. No, fue Pasarela, no... No, Diego pagó en la pizzería y Pasarela pagó en el otro lado, porque eran los dos capos. Y Daniel dijo, vamos a divertirlos. Sí. Y bueno, todos se divirtieron de alguna forma diferente. Ellos, ellos, ellos. No, todos, todos porque éramos pibes. Pero bueno, fueron cosas muy chéveres porque era un grupo muy bueno. Mario, ¿qué le gustaría hacer? ¿Cuál es su sueño hoy en día? No, mi sueño es... Hoy en día dirigí nuevamente, pero no me afano porque tengo, gracias a Dios, en Bogotá tengo mucho trabajo, vivo muy bien. ¿Y de periodista le va bien? Sí, me gusta, me gusta, tengo, estoy con Rafa también, soy fuente, tengo muchos trabajos, pero quiero dirigir, pero sin enloquecerme. Obviamente, mi sueño es volver a millonario algún día, pero yo sé que ahora en estos momentos es difícil porque están haciendo las cosas bastante bien. Pero, no sé, quiero que mis hijos salgan adelante, que sean profesionales, que terminen sus carreras. Y bueno, seguir con mi señora, que es mi mano derecha, que es la que me hace todo. La que siempre está ahí. La que está ahí, la que me hace todo, la que me guía, me maneja todo lo que yo hago, yo trabajo y ella me administra todo y estar unido, eso es lo que más quiero. Mi señora, mi hijo, tengo muchos amigos y porque yo me siento, soy de Argentina, pero me siento bogotano. Bogotano, no colombiano, bogotano, porque yo defiendo a Bogotá, amo a Bogotá, peleo contra todos los que critican a Bogotá y todos vivimos acá en Bogotá. Entonces, quiero mucho esta ciudad, Colombia es un país bárbaro, agradecido porque me dio la oportunidad de salir adelante en la parte futbolística y económica. Entonces, yo soy muy agradecido, yo si me tengo que ir algún día de Colombia, nunca voy a hablar mal, al contrario, voy a hablar bien porque me dio todo. Colombia me dio todo junto a Vélez, me dio todo millonario y vivo muy bien y estoy muy contento viviendo en este país. Mario Banemerac, muchas gracias por estar al aire con nosotros. No, Antonio, gracias a vos por hacerme recordar todos estos momentos bonitos que viví en mi vida. Mario Alberto Banemerac, nos encontraremos mañana por otro invitado al aire. Mario Banemerac, nos encontraremos mañana por otro invitado. Mario Banemerac, nos encontraremos mañana por otro invitado.